Puras Mar�나 No me soy de nadie This is Serbo Awes Menino kanye Manejo lento Pa' que to' el mundo me vean Moc Get M Carmen Manejo lento Pa' que to' mundo me vea' Mocamones y calo' lo ponpen en la brea Rodejo lento Pa' que to' mundo me vea' Mocamones y calo' lo ponpen en la brea Rodejo lento Pa' que to' mundo me vea' Mocamones y calo' lo ponpen en la brea Bien, así calao' Manejando en el barrio, parqueao' en el ghetto En cualquier vecindario En la nave, en la guagua, la motora del año Mi nivel superao' a ti te hace mucho daño Dicen que vendo ni que yo robo, quieren saber Si fuimo cojo el enemi me tiene lojo Si se asoma yo le ploto A tu gata le gusta mi flow Le fascina mi el silo when I drive el slow A ti te dice bye, a mi me dice let's go Tu no tiene chavo, yo controlo el factor I'm about the money, all about the Benjamin I ride it smooth, and everybody see me Everyday a new hater, new snitches More money, more problem, we get bitchy Si no aguanta la precio, el mejor que te quite Yo no tengo apuro, siempre lo cojo Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea El combo preparao' El corillo activao' Arrancamo' con el DJ, por ahí pa' bawo' Las diales estan' con nosotros, los envidiosos descartao' El rugby prendo mi feeling, muevo bien arrebatao' Se te ve en la cara, que tú no eres de la envidia Yo sé que tú eres un chota, pendiente a mi vida Ya te han visto en la calle hablando con policía Tú eras un informante, esa por la mon yo sabía Óyeme te cato, quítate de mi vida No te busco un lío, cuídate la vida No te confundas que yo siempre jangueo con la mía Se volteó la torta, yo manejo tu camina Yo me voy fino, seguro y lento Si eso te duele, mucho lo siento El menosprecio, tiene su tecio Yo disparo sereno a blanco, tiro y con talento Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea Como camones y calor, lo ponpen en la brella Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea Como camones y calor, lo ponpen en la brella Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea Como camones y calor, lo ponpen en la brella Manejo lento, pa' que todo el mundo me vea Como camones y calor, lo ponpen en la brella Yow, puras marmas Ratán de Sarawana This is El Bowen Yow, yow, yow Nicky Nice, Nello Music, Benny Biggs, Celeta Martin Niño Bullet, Tracy Kina, yow Yow, 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 yow Panamá, Puerto Rico Yeah, yeah Nos vimos en Motora ¿Qué? Estoy en Motora Reverend Gracias por ver el video.